Después del aplastante 4-0 ante Nigeria en su último amistoso, la selección de Portugal llegó este viernes a Qatar a su concentración donde pasará su estadía mundialista. La comitiva luce encabezada por su máxima estrella Cristiano Ronaldo que causó revuelo en su llegada a tierras mundialistas. Recordemos que la estrella de Portugal no disputó el último amistoso por problemas digestivos, ahora parece que Cristiano está bien físicamente y así fue su llegada a lo que significa su último mundial con Portugal. Con rostro de tranquilidad llegaba Cristiano a Qatar, el 7 de Portugal dedicaba unos segundos a un afortunado o afortunada para dejar su autógrafo. Y si se preguntan por qué digo que causó revuelo en la llegada de Cristiano, pues aquí está la respuesta. Portugal llega a Qatar eso sí aclarando las polémicas que hubieron en la semana. Después de la goleada a Nigeria, Bruno Fernández aclaró lo sucedido en el saludo con Cristiano, asegurando que todo fue una broma y además contó que la Federación de Portugal aclaró estas imágenes de inmediato a una cadena de televisión para que las diga y que la prensa no rectificó lo que se dijo como debía. Lo que se refiere Bruno Fernández en esta entrevista es que dedicaron un día o hasta dos días completos a la polémica y para rectificar lo hicieron en un minuto. Si explicaron lo que estaba en ese video, la gente sabía, pero ahora la gente no sabía.